¿Quién es en contra de nosotros? Sí, por la manera de desánimo Sí, por la apoderanza de nosotros Trabajarles en un momento El temor Y posiblemente el pensamiento De salir subiendo Pero hoy decimos Por la autoridad del cielo Que no somos los que vamos a salir subiendo Porque Dios ha prometido Levantar este lugar a un nivel de gloria Y hoy nosotros lo confesamos En el nombre de Jesús Que la gloria La gloria está descendiendo Adán Adán Glória a Dios Glória a Dios Glória a Dios Oh, glória a Dios Espera un calentón Ay, ay, ay Nos hacemos conmigo Que la ética Me dice que me sorprende Oh, glória a Dios Que el fuego del Mio Que la entidad no sé si lo siente alabra a Dios pero yo no lo sintiendo y alabra a Dios pero tiene que ir con Dios para con su gente y en el momento que Elías estaba encorralado que cuando Elías es caught up con aquella pueblo con sus amenazas con aquella woman y her threats y se va and he goes I'm pretty sure his thoughts when I mess up the man it's better that I just go away from this woman y escape por vivir and I escape from Elías pero en el momento cuando estaba debilitar cuando su mente estaba siendo perturbada but this mind would be disturbed aparece el ángel de Dios the angel of the Lord appears ¿cuántos aquí en ese momento aparecieron el ángel de Dios? no sé how many people think of the Lord has appeared es que usted no tiene que ver los ángeles del ángel de usted para saber que el ángel de Dios está a tu lado y no tiene que ver el ángel de Dios es que el problema de nosotros es que decimos yo lo he visto y un mío me ha visto y mientras tenga los ojos espirituales no va a ver ni una ala ni una película pero si aprendemos aquí los ojos espirituales vamos a ver en esta hora se pasean los ángeles de Dios en esta causa que el ángeles de Dios pasen los ángeles de Dios y el ángeles de Dios ni una ala ni una ala de Dios porque que los ojos físicos no pueden aleluya captar lo que permanece al cielo y es que es una visión espiritual el lente espiritual es lo que trata lo espiritual levanta la magia ahora los ángeles de Dios que capturó discurricion de Dios el desano el desano discurricion destruyo destruyes y entre comillas le agregué que cuida y en coma I gotta take care of yourself y en estos días Dios y en este May ABC mundialmente la decadencia espiritual dentro de la iglesia de Cristo porque hay esa área que se llama iglesia de Cristo pero el grito es el que en la puerta está ¿sabes por qué? se entra a esa área cuando quitamos la mirada de aquel que nos dijo mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra entonces cuando quitamos la mirada del Dios de mi vida del dueño de mi vida y la pongo aquí o la pongo allá entonces y si me descuido la oración y si me descuido mi compañerismo y si me descuido la lectura de la palabra todo es muy bien que el diablo va a catar y si puedo consigo una puerta abierta y el Espíritu y si me descuido si se ve la puerta va a sembrar la semilla del desánimo y se ve el escurrido y esa semilla crece si no se se arregla Dios y esa semilla se ve si no se se arregla en tiempo y ustedes yo le voy a dar una pregunta pero pastor será posible que una persona que quiera por el Espíritu Santo entre en esa área pero te voy a decir que si sabes por qué te voy a decir que si porque no todo el tiempo está fluyendo la vida del Espíritu entonces cuando hay escudo espiritual aunque el Espíritu está ahí pero la estoy abriendo por otro lado ciertas puertas que no tengo que abrir y el Espíritu me le acude y el Espíritu me toca y me dice por qué a ti te zapas porque le voy a decir la luz que se manda tenemos que vivir ahí de el Espíritu de la presencia de Dios Sataná es un perverso Sataná no respeta títulos Sataná no respeta credencial no respeta doctorado Sataná no interesa nada abuelo para usted ni para mí Sataná no respeta no respeta Sataná no respeta no respeta como dice la Biblia la Biblia la Biblia dice que te amo desde un principio vino a robar vino a matar y vino a destruir pero Cristo odio hoy ya salía conmigo pero Cristo odio para darnos vida vida y vida eterna y bien eterna y bien eterna y bien eterna santo y bien eterna la goya Dios lo que no va a ser el Espíritu Santo no va a ser la palabra en el alma es el Espíritu Santo el que tiene la capacidad para poder reaccionar de raíz los males que se hayan apoderado de nosotros y toda esta cosa que nos haya llevado a esa área a la área de desanimar pero aunque no desanimar yo digo una palabra para los que nos invitar aunque haya todo también aquí esperamos que nos desanimen todavía Dios está sentado todavía hay un Espíritu Santo que es fuego y que es fuego arrasador y que consume la arena y que consume la carne y que somete la vida suya como la vida mía al Espíritu, a Él y que es el Espíritu Santo 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 a veces recuerda el comito de los hermanos mira no puede hacer eso tú no lo puedes hacer aquí en los otros mira se ríen de ti se mueran de ti pero mira a usted ni a mi no me van a interesar lo que a usted se ríe o se deje de reír lo que debe interesar a usted y a mi es que nuestro nombre esté inscrito en el Hijo de la Vida ahora no va a ayudar a esta influencia no mira la mano, no mira la mano porque al final del camino el hombre no me va a llevar al cielo la mujer me va a llevar a usted al cielo haganle la vida que usted le dé al cielo de Dios como dice la calabra pierdo hasta la muerte y te daré la corona de la vida una calabra la grieving ya no lo quieren que haya por eso no lo quieren que haya por eso no lo quieren que haya por eso pero hay que pelear, hay que luchar hay que limpiar hay lo que desdead El desánimo la quiere robar ese codón, el temor la quiere robar ese codón, pero no podrán, porque seguimos con nosotros y en contra de nosotros. No tenga temor ni miedo de lo que estaba ocurriendo alrededor de los niños. No te britas nada en juego como hizo allí. No, sino al contrario, no viven porque algo está mío. Sigue desafiando a todos los dioses falsos. Luchan contra los legales. Quema la leña y llévalos de ser la carne. Para que la gloria de Dios tuya. Que de su cabeza la planta de los pies. Alguien quemara el becerro. Y a nadie quemara el becerro. Y a nadie quemara el becerro. No, 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 no. En el barco. Y a nadie quemara el becerro. Y a nadie quemara el becerro. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. de Jehová de Bona y eso es lo que la iglesia tiene que vivir en estos días vivir en el fuego de Jehová porque cuando el fuego de Jehová cuando la presencia del Dios se ha poderado de usted y se ha poderado de mí no hay lugar para otra cosa no hay lugar para otra cosa ¿lo crees? no hay lugar podrás atraer la experiencia y darte vuelta la cabeza y darte vuelta la cabeza gloria a Dios aleluya podrás estar malicias alrededor podrán haber legiones podrán haber principales y gobernadores de la tiniebla a su alrededor y posiblemente te estás llegando aquí a la garganta pero aquí hay un padre de parte de Dios y aquí el Espíritu no deja que nada entre a tu mente porque si no tiene como yo tiene la mente de Cristo me hablo en una ocasión que ya era tiempo que nosotros tuvieramos la mente de Cristo si tenemos la mente de Cristo la mente de Cristo es una mente de Cristo una mente con amor una mente con compasión una mente que todo solamente lo que había en esa mente era ser la voluntad del Padre y esa mente que ya estamos supuestos haber llegado a esa altura porque hoy más que nunca está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando amén le conocemos